Sintonizas Pasión del Barrio Youtube Orquesta Señor Mío Orquesta El ingeniero Juan Chilangas ¡Dale bonito! ¡Vosicor! ¡Echalo! ¡Suéltalo, señor rápido! Mi corazón está muy triste Saber que ya te ha perdido Saber que le ha conseguido Otro amor ¡Capullito! El tuyo Corazón, yo solo te pido Un momentito de tu vida ¡Dice! Ahora que sepas lo mucho y lo tanto ¡Lleganos los cabritos! ¡Yo te quiero! ¡Carrillo Rivera! Corazón, yo te quiero Mi corazón, mi corazón Mi dulce amor ¡Dice! ¡No me dejes Corí de dolor Corazón, yo te quiero ¡Alberto Cajiga! Quiero al saber que ya te he perdido Pero nunca te he hecho Al corazón ¡Carrillo! Corazón, yo te quiero Mi corazón Esencia del sabor ¡Carrillo Luna! La pena de amor Corazón, yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que no me dolor Que yo te quiero ¡Qué bonito, qué bonito! Grillo, manotas Ahora la voz Raúl López de Corazón La conspiración ¡Carrillo! ¡Carrillo! Corazón, yo te quiero Mi corazón, mi corazón La música de los cabritos ¡Amené con que ya te quiero! ¡Gimi! Johnny San Pancho, la raza Pelón Maya de Tepito, de Beto Pelón de Ramos Villar Boca Luz de la Guerrero Héctor Morales El pin de Vilanzo, el pin de Vilanzar El pin de Vilanzar Mari De Cholula, Puebla Que quiere una cumbia poblana Espérame, eh Es mi fuerte ¡Mari! ¡Mari! ¡Bandera Fernando Bryan! ¡Noel Jotolot! ¡Niña Estefi! ¡Niñas Trestis! ¡Niñas Tristes! ¡Niñas Tristes! ¡Mari! 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 ¡Niñas Tristes! ¡Niñitas! 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 ¡Niñita! ¡No más de carreras! Mi pequeño guía, Raúl López de Corazón, Antiada ¡Bravo! ¡El sabor! ¡Suelta la bolita! ¡Opeten son buenos! ¡Opeten son buenos! ¡Yori! ¡Sígueme! ¡Generita de la impulsora! ¡Danielito! ¡Es a Borracha! ¡Pero! 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 ¡Generandes! ¡Garbilla! ¡Y Emil Rivera! ¡Ay! ¡Benito Navarro! ¡Muisito de Santa Julia! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Métele sentimiento Bájale a grave papá Porque vas a poner las cocinas Que por si no tengo dinero güey Métele sentimiento y saborellaba Se llama y nos dicen las rolas ¡Díselos! 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 ¡Vamos a bailar, señor! ¡Vamos a bailar! ¡El Miu y el Chaco! ¡Pelones 736! ¡Señor de los Bayos! ¡Como dice! ¡Sobar! ¡Ay, Dios, el sonido va a tocar! ¡Sobar! ¡Ay, Dios, el sonido tiene que apretar! ¡Cabañero, qué buena está! ¡Esta rola para gozar! ¡Sobar! ¡Espresa tu alegría, también tus sentimientos! ¡Ay, carnal, ponte a bailar sin descansar! ¡Ponte a bailar sin descansar! ¡Ay, Dios, la rolita buena está! ¡Esta rumba, caballero, está buena para estar! ¡Ay, Dios, el dragón ya se voló! ¡Ponte a bailar sin descansar! ¡Garra su rola, agarra su rola! ¡Mi pota guaraná! ¡De que bonito! ¡Y con usted! ¡Un culinario! ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Qué bonito! ¡Sobar! Ya llegó el de la voz fea, toda la perra vida, Rolimix, la banda borra peñón de los baños, 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 Rolimix, la banda borra peñón de los baños,